... Queridos amigos, hoy quiero hablar sobre el significado de la luz en la liturgia de la iglesia. La luz, símbolo de Cristo. El mismo Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y también nos dijo a cada uno de nosotros, los cristianos, sus seguidores. Vosotros sois la luz del mundo. En este sentido, la iglesia siempre ha utilizado la luz dentro de su liturgia. Sobre todo la cera, las velas o el aceite. Por eso, quiero hablar con vosotros hoy un poquito sobre el significado de la luz, que nos recuerda la presencia de Jesucristo en el Sagrario, la vela del Santísimo. Una vela de cera o bien de aceite, que nos recuerda que Jesucristo está siempre vivo, vigilante, cerca de nosotros, esperándonos en el Sagrario. Ese es el significado de esa vela, que luce día y noche, al lado del Santísimo, en nuestras iglesias. Otro símbolo de la luz son las luces que hay encima del altar en las celebraciones litúrgicas, en la celebración de la Eucaristía. De la misma manera que la vela se va consumiendo a la misma vez que arde, también cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que consumir nuestra propia vida en el servicio de los demás, pero dando luz, iluminando a este pueblo, a este mundo, que vive muchas veces en las tinieblas. La cera, el aceite, se va consumiendo poco a poco, a la misma vez que esa luz alumbra, luce, da luz al mundo. Son signos nuestros. En las celebraciones eucarísticas, sobre el altar o al lado del altar, hay siempre, dependiendo de la solemnidad de la liturgia, se pueden utilizar dos, cuatro, seis velas, o bien, cuando una celebración la preside el obispo, como cabeza de la diócesis, puede estar también, puede haber también siete velas, en el sentido de la plenitud. Luego también tenemos el cirio pascual, que es signo de Cristo vivo y resucitado. Esa es la luz que luce, Cristo vivo, y de la que nosotros también tenemos que aprender para dar luz a este mundo que muchas veces vive en las tinieblas. Gracias.